Yo tengo ya la casita que tanto te prometí Y llena de margarinas para ti, para mí Será un refugio de amores, será una casa de ella Y de románticos y bailes, ponaremos mis bravos Ahora queremos felices, ahora podemos cantar Aquella canción que dice así, con su ritmo tropical La 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 Quedo todo en mucha vida tenga y mucha felicidad Quedo todo en toda vida tenga y mucha felicidad